Y una política pública que promueva la autonomía sanitaria y el acceso a medicamentos genéricos de calidad es otro de los artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Se busca una mejoría en la demanda de medicinas y en la atención de los pacientes. El proyecto busca incentivar y estimular la producción de medicamentos genéricos para que los colombianos puedan acceder a tratamientos de bajo costo y de calidad para sus enfermedades. Actualmente, la industria farmacéutica aporta 13.8 billones de pesos al mercado siendo el 64.5 medicamentos importados y el 35.4 restante producido por la industria nacional. Hay una gran campaña para desacreditar a los medicamentos genéricos y que las personas creen que no les sirven, que porque son más baratos no les van a servir, pero eso es falso. La iniciativa legislativa pretende incentivar el empleo de los ingenieros químicos y el retorno de miles de cerebros fugados para potenciar la industria farmacéutica nacional. En los años 90 existían 37 fábricas de producción en Colombia y pues había generación de empleo, se fortalecía el mercado y los precios eran muy bajos. Queremos incentivarla. Así vamos a generar empleo, reducir la pobreza, pero tener medicamentos más bajos y tener acceso a ellos. Expertos calculan que esta propuesta legislativa generaría un ahorro del 30% en el gasto farmacéutico que podría ser utilizado en más cobertura de salud o de medicamentos a nivel nacional.